Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al avance del capítulo de Madre y Todo por mi Hija. Nos quedamos donde Zeynep y Gonul se abrazaban después de que Zeynep pudo recortar realmente la causa de la muerte de su padre y que nuevamente le volvió a decir madre a Gonul. Sabíamos que ella había dejado de decirle así o nunca le iba a poder decir madre porque ella pensó que Gonul había sido quien había asesinado a su padre. Mientras que Zengis está melodeando por la casa de Cajide, vemos que Gánster lo ha visto y la molestia que ella le causa tener cerca a este hombre la ha llevado a tomar una decisión drástica. Ha tomado el revólver de la casa y ha salido. Así que lo que vemos es que se ha encontrado con Zengis y lo apunta con la pistola. Zengis, quien le ha dicho que baje el arma, pues solamente quería averiguar sobre la salud de Cajide y ha hecho molestar a Gánster con sus comentarios, pues ya le dejó claro que sabía todo lo de la herencia mientras que Zulek se encontraba dentro de la casa preocupada por lo que podría estar haciendo Zengis. Esta sale en búsqueda de Zengis y en ese momento escucha un disparo. Sale corriendo y encuentra que Gánster había herido en el brazo a Zengis. Zengis, vemos que esta está muy preocupada y todo el mundo sale de la casa muy preocupado. Cajide le pregunta a Gánster por qué lo hizo y vemos que sin duda Zengis le dice que todas están muy locas. Le dice a Zulek que es mejor que se marchen, pues Cajide iba a llamar a la policía. Lo que vemos es que todos están preocupados por lo que podría pasar con Gánster, pero Cajide sabe muy bien que él estaba interrumpiendo en propiedad privada, así que ellas podrían defenderse. Mientras que Zeynep y Gonul se preparaban para tener una larga conversación, ha recibido la llamada Zeynep de la casa, a donde le han informado que Gánster le había disparado a Zengis. Mientras que Cajide le pregunta a Gánster en qué estaba pensando y por qué actuó de esa forma. Y es que Gánster realmente no puede esconder la molestia que le causa. Zulek le pide a Zengis que llamen a la policía, pero Zengis le deja muy claro que no, que él tiene un juicio pendiente y no es conveniente que vayan a la policía. Zeynep llega a la casa y está muy triste, pues recuerda todo lo que le ha sucedido, especialmente la verdad que ha descubierto de que fue ella la causante de la muerte de su padre. Le dice a Cajide que realmente se siente muy mal y le pregunta si ella hubiese podido adoptar a otra niña, la hubiese adoptado y Cajide tiene palabras muy conmovedoras para ella, dejándole claro que fue la mejor elección que pudo haber hecho en su vida y que no ha pasado nada en lo que ella tenga la culpa, pues realmente esto le ha subido el ánimo a Zeynep. Mientras que vemos que Zengis, delirando por la fiebre de lo que le ha sucedido, le ha confesado a Zulek que el suegro de ella, el abuelo de Melek, le había mandado una suma importante de dinero luego de que su esposo falleció y éste la utilizó y la gastó toda. Después nos encontramos que al día siguiente las hermanas están muy contentas, todas van a compartir el desayuno y Gánster sube a la habitación de Cajide para que ella baje a desayunar. Cuando llega la encuentra totalmente desmayada e inconsciente. Vemos que Gánster se preocupa muchísimo, empieza a gritar y sacan a Cajide muy rápido al hospital. Mientras que Zengis está haciendo, cruzando los dedos para que Cajide pronto muera y así éste poder obtener parte de la ganancia de lo que es el testamento de ella y que le dejó a Melek. Lo que vemos es que cuando llega Zengis y sale de su casa, nota lo que está sucediendo, que a Cajide la están sacando de la casa en camilla y en ambulancia. Vemos que Zulek rápidamente acciona a lo que está pasando y va hasta el hospital a hablar con Zeynep. Ésta le dice que lamenta muchísimo lo que está pasando con su madre y vemos que en ese momento Zeynep habla con ella y le dice que tiene que tener en cuenta que Zengis está muy alerta por lo que ha pasado y que realmente el único beneficio que él tiene es poder hacer de que Melek el dinero que le dejó Cajide lo utilicen de otra forma. Le dice que se unan, que ellas aman a Turna así que deberían de unirse para que ella tenga una mejor vida. Le pide Zeynep a Zulek que entregue la niña en adopción. Zulek le dice que no se la entregará a ella pero Zeynep le dice que a ella no, que se la entregue a otra familia. Cuando se escuchan los gritos de las hermanas y es que Cajide ha muerto. Para todos es una gran sorpresa pero para Zengis es una gran felicidad y es que Zeynep no puede con el dolor tan grande que tiene encima mientras que Zengis está muy contento porque sabe que al fin va a poder obtener la herencia pues Zulek aún no sabemos qué decisión ha tomado. Cuando pensábamos que esta novela se iba a poner peor pues ahora nos encontramos con un rayo de luz y es que lo que vemos es la llegada de Zulek a su casa quien está compartiendo con su hijo. En ese momento saca alguna de sus pertenencias que tenía guardadas y le ha traído el recuerdo de su exesposo, el padre de Melek. Así que con esto ha ido a la casa de Zeynep quien en ese momento se encontraban rezando el corazón y en ese momento Zulek le dice a Zeynep que ha tomado la decisión de darle a Melek en adopción que va a firmar los papeles. Esta le cuenta la historia de lo que ha sucedido con Zengis y cómo éste se aprovechó de todo el dinero que le envió su ex-suegro para así utilizarlo a su conveniencia. Zeynep entiende lo que le está diciendo Zulek y le dice que si ella está de acuerdo todo va a ser más fácil. Zengis llega a la casa muy contento pues sabe que dentro de poco va a poder ir por Melek y también va a tener la dicha de disfrutar de la herencia que le ha dejado Cajide a la niña. Así que lo que vemos es que Zulek le cuenta lo que ha hecho. Le dice a Zengis que dio a Melek en adopción para que nadie utilice en beneficio esta herencia que solamente le pertenece a Melek. Zengis se ofende muchísimo pues le pregunta qué hizo a espaldas de su esposo. Mientras que Melek se encontraba escogiendo su nueva habitación. Una habitación que iba a ser hecha a la medida de ella con aves, árboles y muchas decoraciones bonitas que a ella le gustaba. En ese momento ha llegado Gánster a traer más las noticias pues Zengis venía con la policía a reclamar a Melek pues éste ha sacado la libreta donde comprueba de que él es el padre de Melek. Mientras tanto lo que vemos es que la niña muy triste ya se dispone a marcharse con Zengis. No entienden lo que está pasando. Cuando Melek llega a la casa ve a su madre toda golpeada. Lo que vemos es el asombro de Melek en ese momento y se lleva a su hermano Hassan a la habitación. Mientras que Zengis le pregunta a Zulek qué se trae ahora entre manos. Seguidamente lo que nos encontramos es que Zeynep aprovecha la salida de Zengis para ir a hablar con Zulek. Le pregunta qué es el plan que ella tiene y por qué cambió de decisión. Zulek le empieza a hablar de manera muy grosera a Zeynep. Le asegura que ella no tiene nada que ver en lo que pasó pues en el momento en que fueron a registrar al pequeño Hassan también registraron a Melek como padre Zengis y ella había olvidado eso. Vemos que Zulek le asegura a Zeynep que todo lo que está haciendo Zengis es simplemente porque quiere mantener a su familia unida. Así que Zeynep por primera vez realmente ha hecho algo sorpresivo y es que ha amenazado a Zulek de que ella realmente va a hacer todo lo que tenga que hacer para poder ayudar a Melek y que no cumplan con su prometido pues le dice que va a hacer una cláusula donde ella no pueda obtener ningún centavo de la herencia que le ha dejado Cajide. Vemos que llega Zeynep a la casa y le asegura a sus hermanas que sea como sea van a defender a su vida y también van a defender la vida de Melek de ahora en adelante mientras que Zengis llega a la casa y se consigue con la identificación de Zeynep en la puerta así que descubre que Zeynep estuvo visitando a Zulek le empieza a preguntar y Zulek le asegura que solamente discutieron y ella se marchó. Vemos que Zengis quiere utilizar nuevamente la fuerza con Zulek y sale Melek a amenazarlo con un arma diciéndole que no vaya a tocar a su madre mientras que Zengis se molesta muchísimo y le hace una amenaza a Melek una amenaza que sin duda le asegura que si ella se sigue intrometiendo le quitará la vida. Melek se queda al frente de Zulek y Zulek le dice que ya mañana todo pasará y lo olvidará pero Melek llorando le asegura que no va a poder que no va a poder ser como ella y no lo va a poder olvidar. Así finalizamos este avance de este próximo gran capítulo de Madre y Todo por mi Hija. Adiós.